¿Qué es la transformación del Ejecutivo? No ofrecimos a los sanrafalinos la transformación y el cambio, sino que hemos sido parte del proceso de la transformación y el cambio con un intendente que tiene muy claro hacia dónde llevar San Rafael y mejorar la calidad de vida de los sanrafalinos, no solamente con la proyección y la mejora de los espacios públicos, sino también con lo que tiene que ver con las áreas sociales, los jardines maternales, las distintas áreas que atienden la necesidad social también de los sanrafalinos y la proyección en el tema social. Así que seguir acompañando hoy desde el Legislativo este trabajo tan importante que se viene haciendo como gestión y hacer nuestro aporte con algunos proyectos, de algunas cuestiones que hemos venido trabajando y proyectando para dejar nuestra impronta también en el Legislativo. Sobre todo en el aspecto de lo social, lo que tiene que ver con el trabajo, no solamente de las necesidades, sino también con la posibilidad de proyectar en función de mejorar la calidad de vida y de acompañar la posibilidad de que el municipio pueda seguir en esta propuesta que le da a los sanrafalinos en función de poder ofrecerles estos jardines. Y esta situación, si bien nosotros hemos trabajado desde el Ejecutivo y hemos estado en contacto con las docentes, los papás, por ahí esto nos ha permitido traernos como herramienta de trabajo la posibilidad de mejorar ese servicio con propuestas que tienen un claro sentido social del Legislativo, seguir trabajando con el tema y la transformación de la ordenanza de diversión nocturna, que creemos que hay algunas cuestiones que hay que mejorar, siempre pensando y teniendo la clara premisa de la seguridad de nuestros jóvenes, de nuestros adolescentes, de la gente que se mueve en el ámbito de la dirección nocturna. El municipio ha avanzado mucho en ese sentido, así que bueno, vamos a seguir trabajando desde ese lugar. Y después seguir trabajando y siendo funcional a este proyecto de trabajo donde hemos sido capaces de consolidar un equipo de trabajo muy sólido, que nos hemos ido complementando, siempre pensando y con la vocación de servicio de resolver las problemáticas y las distintas situaciones donde la gente viene y golpea las puertas al municipio esperando una respuesta, seguir trabajando en ese sentido.